Hola Reaza, hola que tal, nosotros somos Dueto Tiempo de Oro, mi nombre es Lencho, es Jesús y yo toco el requinto y segunda voz. Hola pues yo soy Jesús Sánchez para servirles y yo toco la armonía y primera voz y pues los invitamos a nuestra página de YouTube, de Facebook, ahí nos pueden mirar y tocamos música ranchera, boleros, lo que a ustedes les gusten, esperemos les guste nuestra música y los invitamos a escuchar y mirar nuestra página, esperando que les gusten nuestras canciones, que nos recuerdan a nuestra infancia, nuestros padres en el rancho, pura música pos bonita, música que tiene mucho mensaje. Música contemporánea, mi nombre es Lencho, yo soy de un pueblito que se llama Tijolokashi, de Chihuahua, de toda mi raza que vive por aquí, en Albuquerque, Santa Fe, en Farmington, los saludo con todo el cariño, para todos ustedes, los invitamos a que vean nuestra página y los invitamos para que oigan nuestra música, ustedes son rancheros y les gusta la música rancherita, ahí estamos. Yo soy de San Luis, Río Colorado, Sonora, a ver si tengo por ahí muchos paisanos, a lo mejor por ahí que anden desbalagados, igual que yo, si gustan otro tipo de música, de bolero, pues nos pueden escribir ahí en nuestra página y con mucho gusto subiremos más videos. Mi teléfono, 602-303-7644, por si gustan saludarnos. Mi teléfono es, el área es 505-435-4223, ahí estamos para cualquier evento, cualquier contratación, estamos a su servicio. Tiempo de Oro, nace en la ciudad de Finis, nosotros tocamos en un templo, ahí duramos como... ¿Tres años no, compadre? ¿Cuánto tiempo? Ah, más o menos, que nos conocimos, pues por ahí, más o menos. Unos tres años, ahí los mismos faligreses nos decían, queremos una pachanga, queremos que nos toquen, pues nosotros íbamos y les tocamos sus mañanitas, fiestecitas de ellos, ahí muy a gusto. De ahí nació el Tiempo de Oro, nació porque nosotros tocamos música contemporánea, música que nunca muere y nunca va a morir. Esa es la música que nosotros tocamos con mucho gusto, con todo nuestro corazón, recordando nuestra tierra. Después de Finis, aquí estamos en Alburquerque, Nuevo México, para servirles a todos ustedes, a todos nuestros amigos, les damos las gracias por escucharnos, por apoyarnos. Aquí a Iván, a Jorge, en Flash Record, nosotros les agradecemos a ellos, nos han echado la mano, nos han ayudado y aún nos siguen ayudando. Ellos son buenas personas, son de por allá también de Chihuahua. Y un saludo también para ti, compadre, por ahí nos estás escuchando. Yo sé que tú eres muy fan de nosotros, te mandamos saludos a ti y también a ti, a Turín. Un saludo también, les estamos mandando nosotros a toda la gente que nos observa por allá, por la ciudad de Finis, a toda mi familia que está por allá, a mi hija, a mi esposa, a todos y a todas, un saludo muy, muy amable de nosotros. Gracias por apoyarnos también, nos han apoyado mucho de la ciudad de Finis, de la ciudad de Santa Fe, de aquí de Alburquerque, de Farmington. Gracias por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Y yo también aprovechando el espacio, también le mando un saludo a mi hija que está en Arizona y a toda mi familia que está en Arizona. Bueno, pues como dijo aquí Lencho, a raíz de que estábamos en el coro, desde ahí los feligreses nos pedían para fiestas. Entonces, de ahí surgió la idea de formar el dueto, ya profesionalmente dedicarnos a la música y pues emigramos a Alburquerque por azares del vecino. Y aquí en Alburquerque empezamos a trabajar en un restaurante, hasta la fecha todavía estamos en este restaurante, ya llevamos casi cuatro años trabajando ahí. Se llama el restaurante El Patrón, que está aquí en Alburquerque, Nuevo México. Y un saludo para toda la raza del Patrón también, que nos han apoyado con nuestra música. Y ahí trabajamos seis días, de martes a domingo, en diferentes horarios. Y ya de ahí surgió la idea de grabar, de soñar, de grabar, hacer algo para el recuerdo, para nuestras familias, algo que perdure, dejar una memoria para nuestros hijos. Y entonces surgió, conocimos a Iván y a Jorge Murillo de Blast Record. Gracias a ellos ya tenemos nuestro primer álbum, que por ahí anda ya en YouTube. Y tenemos ya nuestro primer disco, gracias a Dios, nuestro primer CD. Y se está promocionando, como muchos ya lo han escuchado, lo han visto en YouTube. Bonita y sensual, es la que está en el lanzamiento. Y pues gracias a Dios, ahí andamos echándole ganas, dándole para adelante, esperando que a todos les guste nuestro tipo de música. Mucha gente le ha gustado nuestra música, nuestro estilo, porque es estilo propio de nosotros. Nosotros es lo que proyectamos, no tratamos de igualar a nadie. Yo respeto mucho todos los grupos, todos los duetos, todo lo que es música, y cada quien pues tiene su estilo. Ese es nuestro propio estilo de nosotros. Esperamos que les guste a todos, esperamos que pues llegar a la gente que le guste. Ahí donde tocamos en el restaurante, a toda la gente le gusta nuestra música. Y donde quiera que hemos tocado, donde quiera que nos presentamos, siempre a la gente le gusta. Y eso pues nos hace a nosotros seguir más para adelante, soñar y pues no digo ser triunfadores, porque pues el hecho de pararnos ya a tocar, ya somos triunfadores. El hecho de presentar nuestra música, con eso estamos pagados. Pero si Dios quiere, pues seguirle echando para adelante y esperemos que les guste nuestra música. Gracias por este espacio nuevamente. Dios les bendiga. Y para adelante. Y para adelante. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.